fuera pet la bandera y los coros contra el presidente petro en el debut de colombia en la copa américa en el encuentro entre las elecciones de colombia y paraguay algunos de los asistentes ondearon una bandera contra el presidente gustavo petro y también hubo lugar a coros con las características frase buen apel mientras en la televisión colombiana los cantantes del golf describían el ambiente amarillo y emoción que se vivía en el estadio nrg de houston texas este 24 de julio en el debut de la selección colombia en la copa américa 2024 contra el seleccionado paraguayo un hecho no pasó desapercibido por la audiencia que se encontraba en el lugar dentro del estadio asistentes del partido ondearon una bandera con el mensaje fuera petro contra el presidente de la república gustavo petro la bandera estaba en un lado de una de las tribunas del recinto y además también hubo lugar para coros contra el mandatario reflejando las tensiones políticas actuales que vive el país y la polarización de los colombianos las redes sociales hicieron eco rápidamente del hecho inusual compartiendo imágenes de la bandera las reacciones fueron variadas reflejando tanto apoyo como críticas hacia esta manifestación política en un contexto deportivo internacional algunos internautas preguntaron si realmente era necesario llevar una bandera con ese mensaje a un escenario deportivo mientras que otros mostraron apoyo al mensaje uno de los comentarios más destacados fue el de el político y comediante daniel samper tienen su red social xd petro iría que dice fuerza petro la publicación de samper se viralizó rápidamente alimentando el debate sobre la pertinencia de las manifestaciones políticas en eventos deportivos de talla internacional mientras algunos consideran que la bandera fuera petro es una legítima expresión de descontento ciudadano y libertad de expresión otros creen que es inapropiada en un contexto donde debería prevalecer el espíritu de unidad nacional a través del deporte no sólo esto ocurrió dentro del estadio a las afueras del recinto algunos colombianos también expresaron su descontento a pesar del revuelo inicial la atención volvió al terreno del juego cuando daniel muñoz y jefferson lerma ambos asistidos por famer rodríguez anotaron los goles que llevaron a colombia a una victoria de 2 sobre 1 sobre paraguay en su primer partido del grupo de de la copa américa 2024